Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy, no sé si notan, estoy súper contenta. Este es un video diferente para toda la gente que está aquí por primera vez. Mi nombre es Lisbeth. Les quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. El día de hoy les traigo un video mostrándoles mi nueva computadora. Sí chicas y chicos, lo están escuchando bien, mi nueva computadora. Ahora, desgraciadamente YouTube no me paga lo suficiente para yo podérmela comprar, pero mi esposo me la compró. Así que estoy súper contenta. Si no fuera por él, chicas, yo creo que ya les hubiera dejado de hacer videos. No sé si han notado en mis videos. A veces estoy hablando y lo que estoy hablando no concuerda con cómo se está moviendo mi boca. Otra cosa que pasa en mis videos, que más es lo que pasa, que a veces se quedan pedacitos sin audio. Yo ya había estado intentando hacer diferentes cosas y simplemente ya mis videos, chicas, hasta para subirlos tardaba tres horas mi teléfono. Yo tengo un iPhone Max Plus y mi teléfono en sí no es malo, chicas, pero no le alcanza como que la memoria para editar los videos, para subir videos y todo eso. Así que por esa razón fue que yo decidí que quiero una computadora, pero ya tiene años, chicas, años, desde que yo empecé a comenzar a hacer mis videos. Tres años. Después me compré una computadora de 300 dólares y mi hijo me la quebró. Y en esa era con la que yo les contestaba los comentarios y pues ya ahora en mis comentarios puedo contestar uno que otro en el teléfono. Pero si se me pasan, como mi teléfono también está craqueado, chicas, les voy a poner una foto. Así que yo estaba haciendo milagros para subirles videos, chicas y chicos, pero les voy a mostrar mi nueva computadora gracias a mi esposo. Sin él no hubiera sido posible que yo lo hubiera comprado. Como les digo, yo no gano lo suficiente para comprarme una computadora como esta. Esta es la de 13 pulgadas MacBook Air. Es de 13.3 pulgadas. Tiene Backlight. Es como color Space Gray. Es gris. También estaba la color como Rose Gold. Pero yo no quise agarrar esa porque se me hace como que más elegante la Space Gray. Tiene 8 GB de memoria. 512 GB de no sé qué otra cosa. Yo no soy muy buena con computadora, chicas. Simplemente sé que esta es como que súper buena para editar videos, que es lo que yo necesito. Tiene para que le pongas los USBs. Tiene para que le pongas audífonos. Trae este bocinas. Trae el Touch ID, que o para que lo de la que es nada más pones tu dedo. Trae Bluetooth, trae Wi-Fi, trae cámara y trae preinstalado el Mac OS. Es, y la mera verdad, está media cara. Este, creo que me salió en mil, casi 400, si no estoy mal. Este, pero como les digo, la necesitaba. Y mi esposo me la compró. Así que muchísimas gracias a mi esposo. Yo sé que él no mira mis videos, pero sin él esto no hubiera sido posible. Y venían con los AirPods. Este, estaba una oferta que por no sé qué de los estudiantes se regalaban los AirPods. Así que lo primero que vamos a abrir van a ser los AirPods. Chicas, no les iba a hacer este video, pero estaba tan emocionada que dije, ¿Cómo no voy a compartir con ustedes mi emoción de que ya voy a tener como editarle los videos? De que ya les voy a poder subir videos un poquito mejor editados, más grabados. Este, así que sí. Miren, así es como se ve la cajita. Son pequeños. Estos me van a ayudar para cuando edito, este, podérmelos poner. Hasta simplemente si quiero escuchar música. Wow. Yo le puse que quería que le grabaran mi nombre y miren. Qué hermosos. Yo nunca, nunca he tenido AirPods y nunca he sabido ni cómo se usan, pero me encanta. Miren, la cajita dice mi nombre. Ay, qué hermosos. Dios mío. Wow. Esto es muy fancy para mí, chicas y chicos. Wow. Me encanta. Ahora seguimos con la computadora. Miren, así es como viene. Y venía muy bien, este, en su caja. Otra de las cosas. Estas cosas, usualmente, el UPS me deja todo como que en la puerta y bye. Y estas cosas, no. Estas cosas, este, me tocó como que estar presente para que me las dieran. No me las quisieron como que dejar ahí. Así que, eso es otra cosa buena. Miren, tiene para que le jalen aquí. No sé si puedan ver. Oh, my God. No lo puedo creer, chicas. Estoy que no lo puedo creer. Ustedes lo pueden creer. Yo, no. Tres años queriendo esta computadora, si no es que más. Y no, chicas. No podía ser el dinero suficiente aquí en YouTube para yo misma comprármela. Pero, miren. Gracias a mi esposo. Wow. Ok. Supuestamente le tienes que volver a jalar. Se tiene que abrir. Wow, chicas. Qué emoción. Miren, es esta. Es la Space Gray. Dicen que está súper, súper delgadita y súper liviana. Si ustedes quieren que les haga un video de cuánto yo hago en YouTube, chicas, déjenme en los comentarios. Yo con mucho gusto se los hago. Wow. So, miren. Este es el color que yo escogí. Es el Space Gray. Sí, es el Space Gray. Sí. Hay otro gris más clarito y está el Rose Gold. Este es la edición del 2020. Y, como les digo, $1,400 y algo me costó con taxas y todo. Así que vamos a sacarla. Miren. Así es como viene la computadora. Me va a tocar comprarle una cubierta. Y por aquí trae. Trae stickers. Y trae otras cositas. Papeles como. Se me hace que este es el cargador. Este es muy parecido a lo de las tabletas de Apple. Y este es el cargador. Y se me hace que eso es todo lo que viene ahí. Ok. Ahora vamos con la computadora. Wow. Miren ese color. Wow. Como. O sea, la forma en la que lo empacan, chicas. O sea. Dios mío, chicas. Esto y qué. Quiero que alguien me apelizque. No me lo creo. Miren. Ok. Y miren. Se las voy a abrir a ustedes para que ustedes miren. Wow. En cuanto tú la abres. Ella se prende. Wow. Está hermosa, chicas. Está pequeña. La mera verdad no es nada grande. Miren. Este. Está hermosa. Dios mío. No lo puedo creer. Chicas, si ustedes no hacen videos y ustedes no han como que intentado. No hubieran de ver lo que yo ya estaba sufriendo con el mío. To use English as the main language. Press the return key. Ahora la tengo que programar. La voy a programar a inglés. Wow. Yo me la imaginaba un poquito más grande, chicas. Ahora la tengo que registrar. Si ustedes tienen una computadora de estas chicas, chicas y chicos, díganme si les gusta. Yo estoy súper emocionada. Así que los videos. Yo no sé usar eso, chicas, todavía. Así que me mandaron también que podía tener como que una sesión con alguien de Apple para que me enseñara a usarla. Es como que una clasecita. No la he tomado. No me aguantaba las ganas de hacerles este video. Así que dije, lo voy a abrir con ustedes. Me imagino que ustedes van a estar igual de emocionadas que yo. Así que. Así que dije, ¿por qué no hacerlo juntas? Lo único que me está preguntando, chicas, ahorita es como información. Si lo quiero en inglés, en donde vivo. Este, ahorita me está preguntando, este, por mi password. Así que. Se siente súper nice cuando estás, este, como escribiendo. Yo sé que a lo mejor para muchas de ustedes van a decir, ¿por qué nos están mostrando esto y todo esto? Pero, chicas, yo estoy emocionada. Ya tenía muchísimo tiempo yo queriendo una computadora de estas para poder traerles mejores videos. Yo sé que se lo merecen ustedes. No sé si ponerle mi email. O, creer, crear otro simplemente. No sé. ¿Qué será bueno? Pero hasta donde tengo entendido, si yo le pongo el mío, este, automáticamente como que va a salir toda mi información. Déjenme la, le hago como que setup y ahorita les muestro. Ok, chicas, miren, ya la configuré. Todavía no le pongo foto aquí atrás. No estoy segura si hacer una nueva cuenta o usar mi cuenta que ya tengo con mi teléfono para que me puedan pasar todos los videos acá. Así que no sé todavía cómo hacerle muy bien, chicas, pero así es como se mira, miren. Sí, chicas, así que ahora sí ya les puedo como contestar todos sus comentarios. Puedo ponerme a editar videos y hacer muchas cosas. Así que, chicas y chicos, espero que este video les haya gustado. Como les digo, yo no sé mucho de tecnología. Voy a tomar esa clase, pero la mera verdad está súper liviana. Este, la calidad en cómo se mira. Yo sé que los videos van a ser muchísimo más fácil de editar, mejor editados. Y pues estoy muy emocionada. Les quiero dar las gracias por siempre estarme apoyando aquí en mi canal. Si son nuevos, no se olviden suscribirse. Dame una manita arriba. Eso me ayuda mucho, chicas y chicas, para que mis videos, otras personas los miren. Yo quiero que ustedes me ayuden a compartir mis videos. Les quiero empezar a hacer giveaways. Este, como más o menos cuando haga como los especiales de Princess House. Puede que un mes les regale algo, otro mes no, otro mes sí. Ayúdenme, compartan mis videos con su familia, con su prima, su tía, con quien sea. Y pues para yo poder hacer los giveaways. Como les digo, yo no hago dinero suficiente para poder hacerles giveaways ni nada de eso. Pero ayúdenme ustedes para podérselos hacer. Así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. No se imaginan lo feliz que estoy. Y nos vemos en la próxima. Gracias.